Muy buenos días, tardes y noches gente, aquí estamos de nuevo en Days Gone Vamos a continuar con este pedazo de juego Guiño guiño, codo codo, no te se ironía Vamos a continuar gente, tenemos que hacer la misión de Ven hasta la ubicación, matarse bebiendo, tenemos la de Busca Bowser que no ha vuelto de un turno de trabajo Pues ya estamos aquí Y ya estamos aquí otra vez, nuestras pantallas de carga Bueno, vamos a continuar A ver si lo encontramos ¿Y qué? ¿Se va a suicidar? ¿Y tú? ¿Y tú pasas o qué? Bueno, venga, vamos a buscarle Al colega Ah, por cierto, la moto está aquí No La moto está aquí Vale Vale A ver A ver ¿Dónde coño estás? Está oscureciendo ¿Dónde? ¿Dónde? Estoy en la granja Estoy en la granja, sí Joder Joder Quédate ahí Voy a recogerte Me quedo aquí Fácil estoy en la granja Es la granja de mi tío Madre mía Mierda ¿Están solo ahí? Que se vuelve a casa Será cabrón El otro no ha hecho nada El esquizo A ver Aquí está la granja Es donde Ricky dijo que estaría el equipo ¡Busser! ¡Hola! ¡Bussman! Joder Vale, la granja Hey, ¿y Busser? ¿Quién? Aquí no hay nadie El equipo de trabajo se ha ido No, sigue aquí Grandote, con un brazo Sí, sé quién dices Se ha ido por ahí, hacia la vieja granja Pensaba que lo recogían ahí Joder Si lo ves, dile que espere aquí Avísame, o a Ricky Claro tío Vale Vale, vámonos El cuerpo sigue estando ahí Vámonos En busca de él Let's go ¿Está por aquí? Pues en cualquier sitio, macho En uno de estos ranchos En el más grande ¿Dónde? ¿Dónde coño estás, tío? O en la casa Es lo lógico, ¿no? ¿En casa? Tiene que ser Tiene que ser ¿Estás aquí? No Esto parece Un buen libro que leer Una botella de whisky Vácil Un momento Cerveza Estoy escuchando Estoy escuchando ¿Qué es una gritona esta? ¿Nuevo zombie? Una chillona Justo lo ha dicho, ¿no? Una chillona Vale, artesanal Vale, hemos conseguido un gol logro A ver, un segundo Me vamos a reparar ¿En serio? A ver A ver Vale, vamos a echar un ojo ¿Cuerpo? Vale, ¿dónde? Che, ahí, el colega Te pillé Una cerveza Nacida Va para allá Joder Para arriba Busser Eh, Dick ¿Cómo va, hermano? Dijiste que estabas en la granja, Busser Voy y ya no estás, Busser Eh, ¿cuál? Oh, oh, la otra granja, Dick He ido a la otra granja ¿Qué otra granja, tío? ¿Sabes? He encontrado unas birras Así que pensé en darme un garbeo, ¿sabes? Un garbeo Un paseíto al atardecer y... Pues caminé hasta... La otra granja, ¿sabes? En la granja de mi tío Y ahí... ¡Ah, mierda! Joder Joder Busser, ¿qué haces? Vale, ahí hay un montón Ahí está, otra cerveza más ¿Dónde leches estás, tío? ¿Dónde leches estás, tío? Arriba Arriba ¿Y ahora? Otro dormitorio Vale, a ver Es una pota, ¿no? Y ahí por aquí Y otra cerveza Está mojada Busser Busser, ¿dónde estás, tío? ¡Busser! La valla, ya no... Está... Es como si alguien... No sé Se la... Hubiera... Llevado ¿La... Carretera? ¡Ah, sí! Como... Si alguien... Se... La hubiera... Llevado Sí Camino... Y... Camino... So... Y ahora ya no hay carretera ¿Dónde... ¿Dónde vas, Busser? A casa Ahí es donde voy A casa Quédate... Justo donde estás Túmbate, escóndete Oirás mi moto Ya voy No me voy a esconder Me voy a casa Dec... A casa Ah, mira cómo está, loco Joder, Busser ¿Qué es esto? ¿Otra cerveza? ¿En serio tengo que bajarme? No puede estar lejos ¿Dónde coño está la carretera? Tiene que ser él Te tengo... Otas... Pico ¿Es aquel? Necesito mi moto No puedo llevarlo sin mi moto Vale Busser, ¿estás? Estoy cerca Yo he... He seguido tu rastro Como... Como me enseñaste Busser, vamos, tío Tú ahí ¿Vale? A ver si lo encontramos Ahí está Ahí está ¿Es aquello? Ahí está Un poco tarde Un poco tarde para pasear ¿A ti? ¿Cómo va, viejo amigo? Busser, ¿a dónde vas? A casa Es donde voy Jogar No podemos volver al monte No, no voy a volver al puto monte a mí y me vuelvo a hacer mal No vas a hacer eso... No, ¿quieres pelearte conmigo? Muy bien, pues ponte a la cola ¡Venid! 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 Te encontré cuando ya llevabas media caja de whisky ibas a matarte a más ¿Qué fue lo que le dije? Cogiste una botella y te la vinplaste entera era pobollón de whisky y me dijiste que se iba a matarme a base de beber ¿Qué estarías ahí conmigo? Pues esto igual Eso hacen los hermanos ¿Ya está? Pues como he dicho, Busser ¿Ya está? ¿Así la palvamos? ¡Lol! ¡Joder! ¡No FPS, tío! ¡Uh! ¡Dios! ¡Me lo he visto encima, gente! ¡No FPS, tío! ¡Qué mal va esto, liga! ¡Joder! ¡Qué mal! Ya está, ¿no? ¡Ese era el último! ¡Nos hemos librado! ¡No sé! ¡Ya lo sabía! ¡Eh! 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 ¡Seguro! ¡Busser! ¡Oye! ¡No! ¡Sólo! ¡Sólo quiero decir! ¡Gracias, tío! ¡De verdad! ¡Busser! ¡Eh! 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 ¡Escúchame, joder! ¡Has venido hasta aquí! ¡Me he salvado el culo! ¡Otra vez! ¡Te debo una, hermano! ¡Te la debo! ¡No! ¡No! ¡Busser! ¡Yo! ¡Yo te! ¡Vale! ¡Si no fuera por ti! ¡Yo! ¡Yo! ¡Llevaría mucho tiempo muerto! ¡O! ¡Peor! ¡Pensaba que decías! ¡Que no había nada peor que estar muerto! ¡Pues! ¡Estaba equivocado! ¡Vale! ¿Estarás bien? ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡El catre grita mi nombre! ¡Venga, tira! ¡Anda! Pues misión hecha. Debería ser así. Mataza de beber. Punto de habilidad. Seguimos cogiendo... Lo tenemos prácticamente todo, gente. Vamos a coger... El disparo de concentración. Fuego de cobertura. Cuando estés en concentración, las armas de distancia tendrán más potencia para los enemigos más débiles. El uso del tiempo de reutilización de concentración. No está nada mal. Así que... Let's go. Bien. ¿De manera qué? ¿De manera qué? ¿De manera qué? Me alegro. Vale. Nueva misión de bloqueada. Sobre el brazo de... Vale. Entonces... ¿Y dónde está esa misión? ¿Dónde tenemos esa misión, gente? ¿Eh? Ahí está. Sobre el brazo de... Trabajo con Rick. Encarga de la historia. Vale. Nuevo objetivo. Vámonos. Este es... ¿No? Encarga nuevo. Seguimos con la historia. De nuestro colega. Buser. Oye, Ricky. Tengo que pedirte un favor. Sí. ¿Qué pasa, Vic? Es sobre el brazo de Buser. He visto el garfio que le has hecho y... Es genial. Pero... ¿No crees que sería mejor si... En lugar de un garfio... Tú quizás, no sé. Algo como un cuchillo o un machete o algo así. Espera. Ayúdame, por favor. Gracias. Y si... Perdona. Entonces... Tú... Quieres que... Cree una hoja... Prostética... Para Buser? Sí, se me ocurrió que igual así se animaba. Le hacía sentir más... ¿Quieres que Buser sea un arma? Yo no lo diría así, pero... Estoy de coña, Vic. Creo que es una gran idea. Voy a echar un ojo y te... Aviso por radio con lo que necesite. Vale. Vale. ¿Ya está? Venga. Encargo disponible. ¿No? Es eso, ¿no? No tenemos nada más. Ahora mismo... Pues nada. Encargo disponible. Vamos. No han vuelto. Vale. Vale. La orilla del lago es bastante segura. Si no, se acercan a la ciénaga. Ese es el tema. No estaban en Lost Lake. Se fueron hacia el este. Por el río Metoleus. ¿En qué colonizaban? Vale. Veré si consigo localizarlas. Deacon. Muchas gracias. Vale. Pues ya está. Encargo un curso. ¿Tú qué haces ahí? A ver. Esa es la misión, ¿no? Espera la llamada de Ricky. Vámonos por fuera. Tenemos que irnos a la calle. Los tíos. Los tíos. Yo quemamos un grito. Hace un par de semanas. Let's go. Llame Ricky. No me llama Ricky. Bueno. A ver. ¿No me has dicho que no vayamos para allá? Pues nada. A seleccionar eso. Let's go. Let's go. Vamos a hacer misión secundaria. Antes que no llame. El sonido me recuerda mucho a los dráforas. A los chasqueadores. Vamos. Vamos. Vámonos. Oye Ricky. ¿Qué más puedes contarme? Antes de que todo se fuera a la mierda, la familia de las chicas tenía un lugar de pesca. Te lo he marcado en el mapa. Vale. Empezaré por aquí. A rebucar. Vale. Una calla. Solo hay una. Tiene que ser el sitio. Vale. Estaba pescando. Mierda. Sanqueadores. Joder. Vale. ¿Dónde están las huellas tío? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Conversaciones? ¿Pero por qué estás hablando otra misión que no es, loco? Lo que no quiero es que venga aquella locura. Que no sé por qué no me dejaba pelar los otros, pero bueno. ¡Pelado! Vamos para adentro. A ver si están aquí dentro. ¿Las puedo salvar? Arreglado. Demecerla. No hay locura. Es que es una locura. Mejor que nada. ¿Vale? ¿De qué está ahí dentro? ¿Y ya con estas salvadas o qué? No, no, puedo sola, yo puedo, vale, ve, ve, no puedo sola, yo puedo. Seguimos subiendo. Bien. Bien. Vaya, ya tenemos la... Vamos a coger todo esto. Ya tenemos la misión principal desbloqueada. Estoy escuchando si son muertes. Aquí. Vale. Engendro. Lo que no quiero es que me revientan, gente. Otro por aquí. Otro por aquí. Perfecto. Vale. A la moto. Ahí es que había sentido la madre, loco. ¿Se han ido? Se han ido. Vale, la moto está abajo. Ok. Pues, por cierto, voy a recoger esto, eh. Vamos a reparar esto. Perfecto. Están allí, gente. Vienen para acá, vienen para acá. Vienen para acá. A ver, nosotros tenemos que irnos... No tenemos algo más cerca, ¿no? Tenemos que irnos de aquí, gente. Sin hacer mucho ruido. No, no, para adelante. Yo, supuestamente, sí nos dejaría hacer tres transportes, ¿verdad? No. No, porque tenemos combate. Por la espalda. No tenemos combate. No deberíamos tener combate. Deberíamos tener viaje. Pues nada, vámonos. ¿Por cuánto estamos? Yo creo que ni lo pone. Así que vámonos por allá. Por cierto, estamos en la misión esta, ¿no? Sí, tenemos que irnos por acá. Vámonos por allá. Chira todo lo que tú quieras. Yo creo que por la noche no se puede hacer teletransporte. Si no, no lo entiendo. Si no, no lo entiendo. Bueno, pues nada. Vamos a recorrernos el mapa entero. Los atropellaría si me dieron el botín. Buah, el FPS también, bajando. Pero si no me lo da, es tontería. Vale. No tengo. Viva. Venga. Ven hasta ahí. Mira. No quería venir contigo. Envía a alguien a que la conozca. ¿Vale? Está de camino. Vale. Si, vale. Corto. Hostia, un oso. Suerte. Me gustaría ver un oso con una horta, gente. Ah mira, no se pape ese loco. Me gustaría verlo. User, ¿estas? ¿Vamos? Soy Vic. Estará durmiendo. Vic, ¿eres tú? Mierda, lo siento. No quería despertarte. Hermano, después de darle a la pala todo el día, cae redondo al llegar al catre. ¿Qué pasa? Quería ver cómo ibas, hermano. Ver que... Suerte. Bueno, he ido a bailar por la noche con otra horda. No te preocupes. Por lo que oigo, tú eres el que está de viaje de placer. Oye, tengo que sobar. Hablamos luego. Venga, tío. Sí, de viaje de placer estoy, sí. Por aquí... Ah, me pica la pierna. ¿Y esta música? Ah, vale. Lo de las... Ah, vale. Lo de las... Claro. 30.000. Bueno, este puente está bien. Este turn está bien. Porque no parece que son muchos obstáculos. Y esto ya lo hemos recorrido a veces, por cierto. Suerte. Vámonos. ¿Cuánto nos queda, por cierto? Ya nos queda poco. Vámonos. Franco tirador, eh. Vale. Lo otro pillé sin querer, eh. No lo quería. Vámonos. Por cierto, no puedo utilizar 3 de aporte. Sería. Vamos allá para lo que queda. Estos también son nuevos. Las chillonas, corredores... Da igual. Como el lobo que él... Ninguno. Venga, pues nada. Viaje bueno. Vente. Tu... Tu... ¿Dónde estás? No, Dios. No, Dios. No pasa nada. A ver si es poco. Vale. Eso es. Ya está. A ver, ¿está aquí mismo? Sí. Voy a echarle sopa a la moto. Y ya... Con eso... Lo dejamos todo preparado para irnos. No tiene falta. No tiene falta. Vale. Bien. Voy a hacer un vueltado rápido. Vale, vámonos. Vamos. Bien. No veo a nadie más. No veo a nadie más. Ni tampoco sale en el radar nada. Ni oigo. A ver si he escuchado algo. ¿Ves? Un cuchillo. Aquí está. Ok. O que la han roto. ¿O qué? Controlado. No, no voy bien. Enemigos lejos. Marcha bien. Eso es. Necesito chatarra. Soqueadoras bien. Sí, me esperáis, ¿eh? Ah... Le coge chatarra. Sete de diez. Pantasma de Farwell. Son dos, ¿no? ¿Hay más? No parece que haya más. Vamos a intentar buscar chatarra. Venga. Chatarra. Si tenemos suerte. Chatarra. Vale. Perfecto. Puedo teletransporter, por cierto. Sin la moto no puedo, ¿verdad? Sin la moto no puedo. Hay cosas por aquí. Volveré el ojo. Acabar de quemar. Ni dos. Vale. Venga, vamos para acá. Pues nada, gente. Vamos por allá ahora. Espero que no tengamos que volver... ...con la moto otra vez. Todo, tío. Se nota ya... ...cierta mejoría en el tema de... ...de la resistencia. Mucha más. Estadilla. Dime que sí, tío. Dime que puedo hacer teletransporte, por favor. Es que no me lo puedo creer. Ahora sí. Ay, señor. No me lo puedo creer, tío. Gente, lo siento mucho. Otra vez tenemos que ir para allá en moto. No lo entiendo, colega. Así que tenemos que ir hasta allá otra vez en moto. Otro viaje. Venga. Buena esa. Un tronquito ahí. No vale. No vale. No vale. No vale. No vale. No vale. Pero... Ojalá hubiese llegado a Miguel por la tierra. Diciste lo que me diste y lo agradezco. De a ver... ...de que esto está en nuestra parte. En contra. parecía que estaba como si le hubieran clavado un algo al final he vuelto, ha dicho no me ha fluido el juego, tío parecía como que le estaban atacando o algo vamos a otra vez por el túnel let's go por aquí bien por aquí, Dios, que mal va por aquí y no se ve tampoco un carajo está de noche lloviendo por el bosque bueno, si me joda la moto en el agua me queda poco ¿cómo voy? no, no, no va mal vamos a ir más o menos por la mitad de daños la moto let's go pues nada, más moto muy divertido esto muy divertido por cierto, siempre es de noche siempre es de noche cuando voy andando ya empuja en salete por aquí fuera ahora ahora y aquí va a la derecha aviones muy buenas ya cuántos son por aquí, ¿no? son bastantes por aquí voy a bajar cogemos carretera no, no, no cogemos carretera, ¿no? por aquí venga, nos queda menos gente para llegar confiar en mí que llegamos ya hemos llegado venga madre mía, qué mal va si, fijaos nada fluido venga, ponte de día, por favor de día y que no llueva vale 72% uy, casi nivel 2 ok y ahora qué y ahora qué campamentos nada más qué más tenemos que hacer ahora mismo, gente vamos a venderlo todo vamos a ir a la carnicería vamos a darle todo a la carnicería yo creo que con eso subiríamos no sé si subiremos o no a ver entrega, por favor no llegamos vale, pues no sé qué misión tenemos que hacer ahora mismo, gente vamos a reparar la moto vamos a echarle gasolina con Ricky ahí está y esto es lo siguiente que vamos a hacer, en serio Dick gracias a Dios Ricky, ¿qué pasa? ¿conoces a un tal Joshua Harper? ¿Harper? sí, sí lo conozco un cameceado de esa gilipollas llevaba un pañuelo negro en la cabeza como si fuera un puto hipster o algo sí bueno, has dado en el clavo le disparó por la espalda a Dan Lane por una partida de cartas y se largó joder tía ¿dónde está? una patrulla lo ha visto yendo hacia el sur tenían miedo de acercarse supongo que se reunirá con un grupo de rancers me hace mucha falta tu ayuda con esto vale yo me encargo te he marcado donde lo vieron en el mapa gracias Dick vale pues con eso vamos a ir tejándolo ¿dónde lo tienen? supongo que será aquí, ¿no? efectivamente bueno, pues en el siguiente gameplay iremos por acá le haremos caza y poquito más, gente vamos a ir tejándolo por aquí voy a reparar y demás así que nada espero que guste como siempre digo y nos vemos en el siguiente vídeo chao